Bienvenidos nuevamente a Cine a Bordo. El día de hoy te tenemos un episodio muy especial porque te tenemos un top 10 de los mejores chick flicks a nuestra consideración. Esas películas que tienen un poquito de romance, un poquito de sueño adolescente, de comedia, que son para pasar un buen rato, divertirte y olvidarte del mundo. Así que seguramente has visto más de una película en este top y te tenemos unas que sí o sí tienes que ver. Y por primera vez en Cine a Bordo tenemos un nuevo formato donde ya no estará en YouTube la parte de estrenos y ya no estará la parte de noticias, pero lo vas a poder encontrar en TikTok. Así que métete a nuestro TikTok, arroba Puli Films, y ahí vas a poder encontrar los mejores estrenos de la semana y ya sabes las 5 noticias del mundo del cine y el espectáculo con la... Pero no te preocupes que los mejores tops siempre van a estar aquí en YouTube. Aparte, recuerda que nos ayudas mucho si te suscribes al canal, le das like al contenido y lo compartes en tus redes sociales. Yo soy Lalo Álvarez. Yo soy Romina Mondragón. Yo soy Pitman Sur y esto es Cine a Bordo. ¡Súbete! Ya me sube. Ya me sube. Julia Roberts en su máximo esplendor llega a nuestro top en el número 10 con la boda de mi mejor amigo. Julia es Julian, una crítica de comida que a punto de cumplir 28 años recibe la llamada de su amigo Michael con la noticia de que se casará en 4 días con Kimmy, la hija del dueño de los Chicago White Sox. Julian se da cuenta en ese momento de que ama a Michael y volará a Chicago no para asistir a la boda, sino para buscar evitarla. Intentará humillar a Kimmy en un karaoke, conseguir que el padre le ofrezca trabajo a Michael para afectar su honor, pero todo esto falla. Así que Julian recurre a su amigo gay George para que le ayude con el asunto, pero a ella se le escapa decir que George es su prometido y todo se voltea cuando George empieza a cantar I say a little prayer en medio restaurante y pues de cierta forma revela que no es su prometido. En fin, si no has visto la boda de mi mejor amigo, por favor no veas la copia mexicana, te va a arruinar la historia. Mejor ve la original y disfruta de Julia Roberts y Cameron Diaz juntas en esta gran película. Por cierto, Cameron Diaz llegó a la película a sugerencia misma de Julia Roberts, pues en primer lugar se había considerado en este papel a Drew Barrymore. En el puesto número 9 llega la adaptación cinematográfica de la novela más famosa de John Green, novela que sin duda fue la catapulta para las demás novelas del autor. Que no es que no fuera famoso, pero sin duda fue un antes y después en su carrera. Un año después de que la novela alcanzara el millón de copias vendidas, llega la adaptación cinematográfica protagonizada por Shailene Woodley y Ansel Elgort. En esta película vemos la historia de dos jóvenes que se conocen en un grupo de apoyo para personas con cáncer. Hazel tiene cáncer de tiroides con metástasis en los pulmones, lo que la obliga a ir por todos lados con un pequeño tanque de oxígeno. Y Augustus, quien perdió una pierna debido a un osteoarcoma, pero con un sentido del humor muy particular. Esta historia la veremos narrada desde la perspectiva de Hazel, como si viéramos las imágenes de su diario Tomar Vida, narrando todas las situaciones que, a partir del encuentro en el grupo de apoyo, pasaron juntos. Desde las largas llamadas telefónicas hasta un viaje a Amsterdam, donde seremos testigos de su maravilloso romance. Shailene Woodley no fue la primera opción del director para interpretar a Hazel Grace, pero el mismo autor del libro, John Green, quien por cierto, estuvo la mayor parte del tiempo en el set para dar indicaciones sobre dirección a los actores, dijo a través de Twitter, Había muchísimas otras audiciones para el papel de Hazel que eran muy buenas, pero su amor por el libro y el entendimiento que tiene sobre Hazel me voló la mente. Mucho antes de que este señor fuera el protagonista de películas de acción y de suspenso, John Cusack fue galán de cine. Sí, lo oyeron bien. En 1989, Cusack protagonizó Say Anything, película que llega en el puesto número... Aquí vemos a Lloyd Doppel, un adolescente que se enamora de Diane, la chica perfecta de la escuela. Ya saben, el mejor promedio, hermosa, con beca para ir a estudiar, a Gran Bretaña, todo el paquete. Lloyd descubre para su sorpresa que su sentimiento de amor hacia ella es recíproco. ¡Ay, qué bonito! Y comienza a salir con ella a pesar de la negativa de su padre. Y sí, yo sé que parece la clásica película de amor juvenil, pero esta película destaca por su tratamiento real de las relaciones humanas. No es simplemente una fantasía y además toma muy en serio los sentimientos de las personas. Quizá no hayas oído mucho hablar de esta película, pero seguramente has visto, aunque sea imitaciones o recreaciones, de su escena más famosa. ¿Me pasan la bocina, por fa? Esta película también tiene una de las líneas más votadas entre las 100 mejores del cine. I gave my heart and she gave me a pen. Pero si quieres descubrir el contexto de la frase, tienes que ver Say Anything. ¿Estás cortando conmigo porque soy muy rubia? Así es, una película clásica de los años 2000 está en nuestro top de chick flicks. Legalmente rubia con Reese Witherspoon en el puesto número 7. Elle es la chica que lo tiene top. Presidenta de su fraternidad, chica hawaiian shopping, novia del estudiante más guapo del colegio y sobre todo rubia natural. Sin embargo, todo cambia cuando su novia la deja, cuando su novia, cuando su novio la deja por ser muy rubia y se va a la escuela de derecho de Harvard. En ese momento, él decide que ella también irá a Harvard, aunque una vez ahí, las cosas no serán tan fáciles. Su belleza no le ganará respeto en ese lugar, así que pondrá a trabajar su intelecto y así poco a poco irá rompiendo los estereotipos de las rubias hasta llegar al punto de ser la estrella de su generación. Y sí, parece una típica historia de superación, pero los momentos por los que nos lleva este gran personaje valen la pena cada minuto de esta película. Además, por eso estamos haciendo un especial de Chick Flicks, porque hay veces que solo queremos tirarnos frente al sillón, entretenernos y no pensar, desconectarnos del mundo. Por cierto, una gran cantidad de actrices rubias y no tan rubias consideradas para el papel, entre ellas Charlize Theron, Wynette Paltrow, Alicia Silverstone, Katherine Hegel, Christina Applegate, Mila Jovovich y Jennifer Love Hewitt. Pero estamos contentos de que el papel se haya quedado con Reese Witherspoon. Y a petición de la producción, bend. ¿Y cómo era lo más? Una clase icónica de una película aún más icónica y me atrevería a decir el nacimiento de los Chick Flicks como los conocemos actualmente, Clueless. Estrenada en el verano de 1995, se convirtió en el éxito del año en Estados Unidos y en una cinta diferente y refrescante del género adolescente, que no alcanzaba tanto éxito desde John Hughes a mediados de los 80. Además, no era una teen movie común y corriente, sino una brillante sátira basada en Emma de Jane Austen y dirigida, escrita y además protagonizada por completo por mujeres. Clueless nos cuenta la historia de Cher, interpretada por Alicia Silverstone y Diane, interpretada por Stacey Dash. Son las dos chicas más populares de su escuela en Beverly Hills. Para diferencia de la creencia común, Cher tiene un corazón enorme y uno de sus propósitos es ayudar a cualquier causa perdida con la que se encuentre. Clueless también cuenta con la actuación de Brittany Murphy y Paul Rudd y sin duda se convirtió en un ícono de la cultura pop y un clásico de culto que sigue y seguirá vigente. Inclusive cantantes como Iggy Azalea o Charlie XCX han hecho referencia al icónico vestuario de Cher en algunos de sus videos musicales. I'm so fancy. En el puesto número 5 llega la película debut de Anne Hathaway quien interpreta a Mia Thermópolis acompañada de Julie Andrews en el papel de la reina Clarice Rinaldi. Película donde nos presentan el reino de Genovia que aunque es un lugar ficticio creado por la autora de la novela hasta tiene su página en Wikipedia donde podemos ver su bandera, su población estimada, un poco de su historia y toda la cosa. Esta película cuenta la historia de Mia Thermópolis una chica con una vida bastante común. Tiene 16 años, está enamorada del güero guapo de la escuela, tiene una mejor amiga medio loca y tiene un muy buen amigo que está enamorado de ella pero obviamente Mia lo tiene en la fresa. Solo que su vida está a punto de cambiar cuando recibe la visita de su abuela paterna quien le anuncia que ella es la heredera legítima al trono de Genovia. A partir de este momento veremos la vida de Mia mientras intenta lidiar con un entrenamiento para ser princesa con su vida de estudiante y con los típicos problemas de una chica de 16 años. Hubo un par de cosas que veremos en la película que no estuvieron en el guión pero la más famosa de estas es una escena en la que Mia se cae de pompas en las escaleras de la escuela. Eso no estaba planeado pero como Ann Haraway siguió con la escena y el director le gustó bastante se quedó en el corte final. En el puesto número 4 llega mi película favorita de este top y sin duda una de mis favoritas en la vida. Ten Things I Hate About You Estrenada en 1999 esta es una película a estos puntos de la vida que es considerada ya una película de culto. Nos cuenta la historia de las hermanas Stratford que son extremadamente diferentes mientras Bianca interpretada por Larissa Olenic es una chica popular a la moda y muy sociable su hermana Kat interpretada por Julia Stiles es rebelde sarcástica y con un carácter bastante fuerte. Cameron interpretado por Joseph Gordon-Lewitt que es nuevo en el colegio hará hasta lo imposible por intentar invitar a salir a Bianca pues su padre no la deja salir a menos que su hermana también lo haga. Así Cameron ideará un elaborado plan para que Kat salga con Patrick interpretado por el guapísimo Hedledger Maggie Rustin Piss el misterioso chico de la escuela con un pasado oscuro. esta película está basada en la obra de Shakespeare la fierecilla domada de ahí sus constantes referencias al autor además tiene un fuerte mensaje feminista inspirado en el movimiento estadounidense Riot Girl ¿se necesitan más razones para amar esta cinta? en caso de que digas que sí ¿qué opinas de aquellas escenas icónicas que se quedarán por siempre en nuestros corazones? como el poema final que Kate lee que justo le da el título a la película o aquella escena que se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos del cine de los noventas en la que Hedledger bebé canta Can't take my eyes off of you con su dulce y melodiosa voz en una secuencia que además es un homenaje al cine de John Hughes detrás de cada gran amor hay una gran historia es la frase que podemos ver en el póster de la película que está en el puesto número 3 una de las películas más famosas de este género y de la que estoy seguro hay muchos fans estrenada en el 2004 y protagonizada por Rachel McAdams y Ryan Gosling esta película también basada en la famosa novela literaria de Nicholas Sparks cuenta la historia de amor de Ali y Noah dos jóvenes de 17 años que se conocen en un verano de los años 40 la historia de Ali y Noah la veremos narrada a través de Duke un hombre de edad avanzada que todos los días se sentará con una mujer que sufre de demencia senil y pérdida de memoria día tras día Duke le leerá la misma historia a esta mujer Ali viene de una familia adinerada quienes pasarán sus vacaciones de verano en su casa de Seabrook Ali irá a la feria del pueblo por así decirlo y ahí conocerá a Noah un trabajador local no muy adinerado que captará su atención y obviamente se enamorarán profundamente pero así como todas las historias de verano Ali y Noah tendrán que separarse cuando la familia de Ali tengan que regresar a Nueva York pero estos dos jamás olvidarán ese verano tan maravilloso que vivieron Britney Spears audicionó para el papel de Ali obviamente no quedó pero la grabación de su audición fue vendida en Ebay por más de un millón de dólares ¿Ya lo subieron a YouTube? No sé hay que buscarla si la encontramos ahí la dejamos En el puesto número 2 llega la película más joven en nuestro top Crazy Rich Asians es estrenada en el 2018 y dirigida por John M. Chu esta película nos cuenta la historia de Rachel una profesora de universidad de Nueva York que acompaña a Nick su novio a una boda en Singapur es ahí cuando Rachel descubre que Nick es el heredero de una familia extremadamente rica casual además todas las jóvenes locales se lo quieren arrebatar también casual y además su madre desaprueba su relación que podría salir mal con bastante comedia y un toque de romanticismo y drama esta película está protagonizada exclusivamente por actores asiáticos y es la adaptación cinematográfica de la trilogía de libros bestseller Crazy Rich Asians escrita por Kevin Kwan esta cinta se aleja del cine adolescente al que hemos estado acostumbrados en los chick flicks para contarnos una historia completamente irreal pero en donde podemos ver glamour fiestas lujosas carros carísimos y ropa que nunca en tu vida podrás ni tocar pero que está tan bien hecha y tan bien lograda que no tengo ni una sola duda cuando te digo que te va a encantar que el tiempo pasará volando y que quedarás con ganas de ver más película con garantía romina cálmate en nuestro puesto número uno sería sacrilegio no haber visto esta película quizá una de las mejores comedias de los 2000 y su principal virtud es que es muy fácil de ver y que aunque pasen los años no deja de ser entretenida y por supuesto que estamos hablando de Mean Girls chicas pesadas aquí Katie es una adolescente que toda su vida fue educada en casa hasta que el destino la lleva a entrar por primera vez a una escuela a los 16 años ahí conoce a Janice y Damien dos amigos que la convencen de ser parte del grupo de amigas de las plásticas las mujeres más superficiales y super populares de la escuela super populares lideradas por la mismísima Rachel McAdams como la legendaria Regina George ellas le enseñan todo acerca de sus costumbres solo puede usar cola de caballo una vez a la semana los miércoles usan rosa y súbete perra que nos vamos de compras todo esto mientras Katie no puede dejar de hacer comparaciones en su cabeza entre la vida adolescente y la vida salvaje de África la película se pone interesante cuando Katie descubre lo bitch que puede ser Regina al reconquistar a Aaron el crush de Katie que también es exnovio de Regina y a partir de ahí empieza el plan maestro de esta para derrotar a la reina de la escuela la verdad es que si estás aquí no creo que no la hayas visto ya y no te voy a contar más solo recalcar que tienes que ver esta obra maestra de la guionista Tina Fey quien por cierto debutó en esta faceta de su vida con esta misma película y lo hizo a profundidad llegando al punto de crear un background para cada uno de los personajes permitiendo así a cada actriz y actor que tuviera dudas acerca de ello preguntarle acerca de los motivos de su personaje pero bueno ñoño mucho un poco ñoño mucho un poco corre ya a ver Mean Girls y esto fue nuestro top 10 de Chick Flicks aquí en Sin Abordo y qué es lo que hace a un Chick Flick un Chick Flick a ver yo creo y como como experta en Chick Flicks desde que estoy en secundaria yo creo que un Chick Flick es esta película que sí se basa en romance en amor pero que también es no sufres y y por eso ahí yo yo tengo una una estoy en desacuerdo con una decisión que se tomó aquí pero bueno ahorita vamos a platicar al respecto pero sí o sea un poco acerca del proceso de cómo fuimos armando rápido este top 10 de Chick Flicks teníamos una lista como de 25 películas y las fuimos clasificando en según cada uno de nuestros criterios si creíamos que eran romcoms es decir comedias románticas o Chick Flicks exactamente entonces bueno desde mi punto de vista un Chick Flick es esa película que no tienes que pensar que la ves y se explica por sí misma te cuentan la historia sí tiene un un clímax sí tiene un desenlace tiene su momento de amor el beso la patita o sea sí tiene que ver con romance tiene que ver con romance o sea porque por ejemplo yo diría yo traduciría un Chick Flick al español como una película dominguera sí ajá exacto o sea tiene parte de una película dominguera pero no es solo una película dominguera porque una película dominguera también puede ser son como niños son como niños exacto y eso definitivamente no es un Chick Flick esto lo contaron un Chick Flick un Chick Flick de hecho fue o sea los Chick Flicks se hicieron para que a las niñas a las mujeres les gustaran pero no de pollo no de pollo no de chicken pero pues obviamente ya o sea todo el mundo puede disfrutar un Chick Flick de la misma manera oye entonces a ver tú dijiste que el nacimiento de Clules se burlan de mí el nacimiento de Clules el más el nacimiento de las Chick Flicks fue con Clules yo nunca vi Clules pero yo recuerdo haber visto la serie de Clules y de hecho me gustaba bastante yo fíjate que al revés o sea yo la serie de Clules fíjate a Paty fíjate no amiga es que te cuento no yo la serie de Clules para mí no o sea no significó absolutamente nada y creo que definitivamente no tuvo el mismo éxito que la película pero según yo la serie fue antes según yo no sé si tenga los mismos actores y actrices solo tiene Stacy Dash creo ok o sea pero Alicia Silverstone ella no salía Alicia Silverstone no está exacto si no ella no está pero si tiene a la amiga tampoco sale Brittany Morphe si no en la serie salía un actor afroamericano que después salió en esta serie de Scrubs que no me acuerdo su nombre pero bueno yo recuerdo mucho más la serie o sea para mí la película fue como el intento fallido no hombre cancelado no no para nada para nada no sean como Pedro no este la película es la que es la que fue el inicio y después la serie y fue obviamente la película lo que catapultó este este género tal cual así literal chick flick que es diferente a teen movie o sea que eso ahí es otra de tus preguntas ya después tendremos que hacer todo esto viene encaminado a las siguientes dos preguntas la primera diario de una pasión es chick flick no la he visto no sé déjenme en los comentarios para mí sí es una chick flick porque tiene romance de juvenil tiene el drama y tampoco es así que tenga la drama súper enredosa está fácil de ver está bastante digerible ajá siento que tiene muchos puntos pero te hace sufrir sí un chico un poquitito y por eso no es chick flick ajá pero es la única cosita que digo yo ok por esto no es chick flick pero por todo lo demás sí es chick flick sí exacto es un clásico que a muchas les encanta y a muchos y a muchos perdón sé que no me estoy perdiendo de nada no la verdad sí o sea es o sea sí me estoy perdiendo de algo sí 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 un poquito sí por supuesto por lo menos de Ryan Gosling y Rachel McAdams o sea ya con eso la verdad es que sí es sí es un clásico de las del cine de romance tiene escenas muy icónicas como ese beso bajo la lluvia que la meta también va a estar seguro en nuestro especial de películas de besos sí que va a haber próximamente entonces por eso por las actuaciones y porque sí tiene una historia una historia padre o sea muy real pero muy padre por eso sí creo que la tienen que ver desde mi punto de vista no es un chick flick pero pues ni modo aquí se hace lo que la mayoría dice aunque algunos de la mayoría ni la hayan visto y ahora dice es la democracia la segunda pregunta a lo que venía todo esto es bajo la misma estrella si estuvo bien catalogada como chick flick o es una teen movie otra película que no he visto y no veré yo leí el libro yo también leí el libro yo también leí el libro pero creo que está en un limbo muy delgadito entre chick flick y teen movie exactamente muy delgado sí porque también sufres pero desde mi perspectiva no sufres igual que como sufres con The Notebook este o sea obviamente tiene trama diferente no es que te pega por otro lado o sea Notebook es completamente te pega por el lado del romance y la separación y el extrañar y todo eso y acá pues ves a dos niños con cáncer que dices en una de estas se le mueren exactamente sí es esa parte de pérdida y o sea que obviamente si pega entonces pues bueno ahí ustedes nos contarán qué opinan son chick flick no son chick flick déjenme en los comentarios de qué lado están son Tim Lalo o Tim Romina él no porque otra cosa que yo vi ahora o sea mientras hacíamos el top es muchos de los que mencionamos tienen o música muy icónica o incluso un número musical icónico el caso de The Things I Hate About You el caso de La Boda de la Boda por Amigo el caso de Mean Girls con Jingleville Rock ajá no sé si Clules tenga algo no creo que no qué otra de las que mencionamos la de la de I Say Anything tiene esa esa escena icónica que después fue muchas veces imitada y parodiada etcétera con el buen John Cusack y pues bueno se quedaron muchas películas fuera de nuestro top Bridget Jones porque ninguno de los tres la ha visto se quedó fuera aunque sabemos que es un chick flick también cómo perder un hombre en diez días super chick flick super chick flick y muy buena qué otras dejamos fuera bueno vamos a hacer un especial de comedias románticas porque hay otras que dijimos sí tienen que estar pero ah 13 going on 30 es mera pero pues es que parecía más comedia romántica eso sí tenemos ahí ahí como pues como ya lo notaron cuál es la más reciente que han visto o sea que en el 2020 en el 2021 que ustedes cantar lo verían como chick flick eh las de esta peli es una serie de netflix con una actriz asiática ajá la de to all the boys is before esa y de kissing booth que también es de netflix o sea esas como que nuevas yo creo que son las las chick flicks de esta de la gen z o sea entonces ahora el chick flick vive en el streaming y ya no se estrena en el cine sí completamente yo creo que ya no tendría el mismo impacto en el cine como lo tuvo en esos años para hacer chick flick tienes que estar dentro de cierta entonces ya le pegas el público es muy reducido el público es muy es o sea yo siempre voy a disfrutar no importa que edad tenga siempre voy a disfrutar mean girls obvio chick flick mexicanas ay no manches es que no he visto casi nada pero cindy la regia nada más porque me encanta el título esa si la vimos la neta si está buena cindy la regia si veanla está muy buena es un chick flick mexicano que si que si vale la pena o sea a mi si me entretuvo nada que ver con los remakes reboots chapérrimas como el remake de la hueá de mi mejor amigo el de 50 first dates el de 50 first dates que onda o cualquier película que tenga Omar Chaparro y a Marta y Gareda que seguro también es un chick flick no manches fría y malazo no manches fría no creo que sea un chick flick esa por ejemplo no no me mandé salidas por eso pero si una en donde salió Marta y Gareda obviamente enseñando las chichis claro certificado Marta y Gareda algo de certificado certificado por la lo garantía la lo garantía la lo cualquier película de Marta y Gareda de la de algo de una boda la neta es que si me reí pero no es la de la fría no 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 si sabes cuál no si pero no me acuerdo el título aquí se los dejamos y nos acordamos en mucho acción pero no me acuerdo que digo tampoco se van a perder también con Omar Chaparro no 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 es con no es con otra pero ahora a ver a Marte duele ¿qué es? no vi a Marte no mami cancelado por corta ni bicho cancelado por cien el que se pareció no con eso si sufres ajá y alguien se muere y así pero no lo he visto pero si por supuesto que no es un chick flick no la pasas bien o sea además a ver en todas las que mencionamos de chick flicks ninguna tiene una escena de sexo explícito si no y no sé si a Marte doble la tenga pero Marte Gareda enseña chichis entonces a lo mejor eso la quita de ser un chick flick porque además o sea un chick flick la puedes ver en familia la puedes ver así en el sillón la puede ver cualquiera y pues sí si tiene una trama un poco más elevada o si tiene alguna escena más fuerte o si tiene o sea eso ya ya la cambia así se le hiciste más no nos extendemos más ustedes por favor comentennos en los comentarios de YouTube qué les parece nuestra selección qué otras películas se nos fueron si ustedes creen que The Notebook que bajo la misma estrella es o no es un chick flick todo eso queremos saberlo y con mucho gusto estaremos ahí al pendiente de ustedes en YouTube o sea aquí suscríbanse pero también en otras redes aquí pues nuestras redes personales y por supuesto sigan el Instagram de Puli Films es arroba puli.films ahí vamos estamos subiendo muchísimo contenido y cosas súper padres y recuerden que estamos en TikTok estamos en TikTok también está apareciendo aquí en pantalla también está apareciendo aquí en pantalla que si se quedaron con ganas de ver las noticias de la semana y las recomendaciones ahí van a estar solamente entren a TikTok y véanos ahí junto a toda la chaviza también estamos preparando una gran cantidad de tonterías que pronto subiremos ahí y pues bueno ya no le agregamos más a este episodio esto fue todo en Cine a Bordo yo soy Pitman Sur yo soy Romina Mondragón y yo soy Lalo Arnaz gracias hasta la próxima a la próxima entren a TikTok viene especial de robots y villanos ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Una otra cosa! ¡Faça! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!